...dejado para el final probablemente el mejor caso de todos. Esto a mí me parece extraordinario, extraordinario, extraordinario. Porque aquí en Los Ángeles no solo intercedieron por su vida, sino que lo llamaron a reconvertirse y a considerar un aspecto que estaba dañado en su vida familiar, fíjate. Como que casi le dieron una oportunidad con un pequeño tirón de oreja y una refacción en su existencia. Estamos hablando del caso de Jeff Markin. ¿Qué es lo que pasa? Este es un caso insólito, mil veces estudiado de distintas aristas porque el hombre que está representado a través de esta recreación estuvo 40 minutos muerto. O sea, un cerebro sin recibir ningún tipo de recreación sanguínea. O sea, si a alguien lo logran sobrevivir, lo hacen regresar después de 40 minutos muerto, claramente no vuelve igual. O sea, probablemente jamás caminaría, probablemente con dificultad hablaría, pero sin embargo este hombre está impecable y es hoy día un mejor padre y un mejor marido. ¿Por qué? Por lo que lo pasó. Este hombre tiene un par de hijas. Estaba casado, pero se llevaba mal. Estaba separado, la verdad. Ya. Ahora, uno dirá, bueno, pero por lo menos ya que se separaron en buena, porque en algún momento se estuvo casado con la mujer que amaba y hoy día son buenos amigos, al menos tienen su hija que la van a visitar. Ni una. Picado con la mujer, no le hacía la guerra, pero también, digamos, no la llamaba, no se acordaba. Y con su hija también, dice, su hija le recordaba a su esposa que alguna vez fue el padre de ese núcleo familiar y finalmente no la pescaba para nada. Ok. Entonces todos decían, bueno, si es mi padre, lo respetamos porque su familia será muy creyente. Claro. Un día va a trabajar y este hombre siente que le empieza a oler el pecho, le empieza a adormecerse el brazo izquierdo, dice, compadre, me está viniendo un paro. Se le pasa. Llama al trabajo, le dice, oye, voy a ir al hospital porque me acaba de venir esto, capaz que sea un aviso. Dice, ningún problema, agarra tu auto y ándate ligerito a un centro hospitalario que te vayan a buscar. El tipo dice, no, no voy a trabajar, pero sí voy por las mías a una clínica. El tipo va en camino y claramente le viene así, pero un patatús que le viene un paro donde queda completamente borrado. Se va a negro. Y cuando lo encuentran y ya es metido al quirófano, se dan cuenta que cuando lo pillan, porque este hombre mientras va manejando le viene esto, es que ya lleva 20 minutos clínicamente declarado muerto. Pero tenía, algunos funcionan. Cuando digo clínicamente muerto, es que no estaba el corazón latiendo, pero algunos de los órganos todavía tenían un cierto porcentaje de irrigación sanguínea. O sea, se estaba muriendo, o sea, se estaba cambiando la piel, estaba entrando en gangrena, pero podrían desfibrilarlo, que es con estas máquinas que dan choque eléctrico, para volver a hacerlo encender. ¿Qué pasó? Porque finalmente elige 20 minutos muerto, después cuando viene el doctor a verlo, la decisión que toma no lo van a creer. Atención primero con esta cuña del micro. a ver mi parte del cuerpo, ¡No, no, no, no! Mi manos, como, cald y tingly, y I took out my wallet para presentar la demanda al recepcionar. ¡Sin acuerdo! ¡Oh, mi Dios! ¡Sí! y me caí en el piso con un ato enorme de hermosa. Hay un guardia de seguridad que me pregó por mí hasta que la equipo de ER fue suminada. Y esa es la última cosa que me recuerdo. Qué curioso, porque lo que sucede cuando este hombre, que lleva 20 minutos en el filo de la muerte en realidad, y es colocado en el centro hospitalario a espera que llegue el doctor, que es obviamente el más perito en esta materia, llega de inmediato, sin pensarlo, pese a la separación, pese a la desidia de este señor, su esposa y su hija. Llegan a verlo y comienzan a rezar por él. Dicen que después, tratando de ver las horas, cuando llega la esposa, su ex esposa en realidad, y su hija, grande por lo demás también, comienzan a rezar al lado de él y perdón a lo todo, en esa onda, dice que él se separa del cuerpo. Y comienza a ver, después de 20 minutos, de cómo hay gente corriendo, y ve a su esposa, ve a su hija, y se ven que están todos tratando de preocupar, y ve a empezar el reloj, y ven que pasan los minutos, y que todos se están comentando en el quirófano, oye, ¿qué hacemos? Nosotros no podemos hacer nada. Oye, pero está el doctor tanto, tanto, que es experto en esto, que ha salvado cuántas personas. Traigámoslo. Él llega, lo llaman, viene de la casa, y llega 20 minutos después. O sea, lleva 40 minutos este hombre, que está declarado como ya con una parálisis cerebral, que en el caso de hacerlo volver, de resucitarlo, de que vuelva a funcionar su órgano, no va a ser el mismo, claramente. ¿Qué es lo que pasa? Que mientras viene el médico, este hombre que está en una experiencia corporal, viendo todo, y donde todos lo están desahuciando, le están diciendo, por favor, no me maten, así como, traigan al médico, por favor, así como, ayúdenme, porque en realidad estoy vivo, estoy sintiendo todo, de repente él se transporta a otro lugar, ya no está en el hospital, y él está en su funeral. Guau. Él está en su entierro. Y en un entierro en donde él está solo, donde, a diferencia de lo que está pasando en el hospital, no está su esposa, no está su hija, no hay ningún amigo, compañero, ni un perro que le ladre. No va nadie. Y él está en un ataúd, seis metros bajo tierra, y él está completamente abandonado, porque es la vida que él había elegido. Le viene un insight poderoso, donde dice, a esto me ha llevado mi forma de ser. Imagínate. Ser así como guandistante, arrogante, que picado, un poquito déspota, todo lo demás. Y él dice que apenas entiende, esto es como que si, estaban esperando que él aceptara este mensaje. Sí. Fuerte. Y vuelve, no vuelve al cuerpo, sigue muerto, pero vuelve a la sala donde mira a su esposa, mira a su hija, y comienza a echarlas de menos. Y dice que es como, sin tener el cuerpo, es como si llorara. Así como que él está dispuesto a hacer todo por ello, y que acaba de entender, y escucha una voz, que le dice, espera, todavía falta más. Llega el médico. Lo mira y le dice, ¿cuánto lleva así? 40 minutos. Dice, mira, présteme la ficha, yo la firmo. ¿Cuál es la hora de defunción? Pongámosla ahora. Sí, pero no va a ser análisis. Pero si, mancho, lleva 40 minutos. O sea, de hecho, no sé si es buena idea intentarlo, que resucite. Y le dicen, hágalo una vez más. Ya le ponen, no pasa nada. Y él está tratando así, pero por favor, bueno, así, quiero una segunda oportunidad, ya entendí, que vivió lejos de mi familia, y ahora lo entiendo. No tengo amigos, todo lo demás. Y el médico dice, ya bueno, lo intenté, ha pedido de usted, ahora me voy, y firme, y todo lo demás. Y el médico se está yendo, y la voz que escucha, él, Jeff, que le dice, espérate, todavía tienes que entender algo más, el médico se está yendo, y él escucha la voz. También, que es este ángel, que le habló a Jeff, que está muerto, que está en este limbo, le habla al doctor, que está vivo, que se está yendo, y le dice, por favor, Charles, inténtalo una vez más. No. Y él dice, ¿qué es esto? Acabo de escuchar una voz, que loco. Y él no sabe, y están todos sacando la ficha, están poniendo la manta, y le dice, no, espérenme. Vuelve. Vuelve, le dice, ¿por qué? ¿Qué va a hacer? ¿Por qué? No me pregunten, póngase, carguen las máquinas, todo, le pone una, ¡tah! Y vuelve, espérate, no es que vuelve, vuelve normal, como que no hubiera pasado nada. Y hubiera pasado una hora. Y él vuelve, se despierta, lo mira, y como que lo mira cómpliceamente, y él se dice, güey, ¿escuchaste la voz? Sí. Y compárenlo, de hoy día son creyentes. Tenemos esa declaración, por favor, señor director, mira. I was shocked, really shocked, because I had never seen someone so dead. It sounds strange. After we had declared him dead, I can remember we had two double doors. I pushed them open, and they flapped open, and I walked through. Pray for Jeff, Mark. And then I heard this voice that said, turn around and pray for that man. How can I pray for a dead man? Pray for Jeff, Mark. And the voice came back again. I'm a scientist. I'm an academic. But I went. Wow, qué increíble su relato. Su alma vuelve al cuerpo, y simplemente lo leo directamente acá, lo que dice Jeff. Apareció una luz tan blanca como puedas imaginar, de ella salió una imagen que no puedo hasta ahora describir. Me dijo, estoy aquí para protegerte, no te preocupes, todo saldrá bien y estarás bien. La misma voz que le habla al cardiólogo, que lo intenta una vez más, pese a su criterio, pese a su profesionalismo, y la verdad es que hoy día Jeff es una persona que, como pueden imaginar, está felizmente de vuelta con su esposa, y con su hijo, y es un hombre reconvertido, y que tuvieron esta segunda oportunidad. Lo único que querían decirle, tú eres una buena persona, te desviaste, te equivocaste, pero finalmente nosotros necesitamos que tú regresas. Y a esta altura, no solo que haya vuelto con la familia, el mejor amigo de la vida, el cardiólogo. Se volvió a salvar la vida. Además que los doctores son los más escépticos, y jamás creen en este tipo de cosas. Exactamente, de hecho él lo cuenta en su relato, no soy científico, pero igual fue maravilloso el instinto ahí de la vida desde La Guata. Vamos a continuar, pero me tengo que ir a una pequeña pausa comercial.